Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy WolfarionBlessNatics y estamos aquí en la granja de 51 de Stardew Valley Muchas gracias a todos por estar aquí, que es un apoyo increíble Toda ayuda que puedes dar en forma de like y comentario, Google, YouTube lo promociona y eso ayuda un montón para que seamos más, más gente Divirtiéndonos, haciendo comentarios, ayudándonos entre nosotros En fin, agradezco muchísimo eso y recuerdo que voy haciendo directos en twitch.tv barra Wolfarion, tenéis el enlace en la descripción Vamos a seguir haciendo cosas y espero que hoy sigamos descubriendo escenas nuevas En el anterior episodio pasó algo con Maru, si no lo habéis visto ir a darle un vistazo, a mi me moló bastante Porque cada cosa nueva, cada escena nueva, cada cosa diferente que ocurre es como que bien, buscamos eso, especialmente buscamos eso Así que vamos a por ello, también eliminamos dos dinosaurios más, está siendo bastante lento, no difícil, pero si lento Porque cada vez que vamos a la cueva calavera, no es fácil encontrar dinosaurios ¿Cómo va? Espérate, espera, 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 por fin ¡Oh, sí, gente! Por fin Wolfillo tiene 10 corazones, ha costado la vida Pero lo hemos conseguido Entonces, ¿cuántas gente tenemos con 10 corazones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Seis, nos faltan dos Nos faltan dos Dos más, estos dos, por ejemplo, con 10 corazones Y conseguimos el logro De 8 vecinos con 10 corazones Espero, bueno, espérate Espero que cuente como vecino los niños, eh Yo estoy pensando en eso todo el rato Pero como no cuente como vecino los niños Pues hay que seguir subiendo con el resto Quiero decir, lo acabaremos consiguiendo, ¿sabes? Pero si no, tenemos que sustituir Bueno, tenemos que conseguir subir con Jody y Evelyn Que lo haremos Así que, bueno, bien Wolfillo, por fin ¡Qué buena! Buenísima Buenísima, 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 gente Vale, pues vamos a ir de paseo Es viernes ¿Podemos ver a las quitanillas? Bueno, tenemos trabajo Vale, una cosa es Conseguimos algo de oro Entonces Vamos a recoger Y vamos a quemar unos cuantos lingotes Los que podamos Pocos, porque Tampoco es que tengamos ninguna barbaridad Pero ¿sabéis qué pasa? Bueno, no sé si tenemos lingotes Aquí Cinco lingotes quiero ¿Sabéis por qué? Porque una cosa que descubrimos en el anterior episodio Es que el cubo de basura Podríamos seguir mejorándolo Y lo tenemos Con Clint Mejorándolo A cubo de basura de acero Ya lo hicimos de cobre Ahora que pasa a ser de acero Gracias al hierro No sé qué pasará después Si tendremos otro nivel de mejora O no O llegaremos a este vídeo O no Nos vamos a ir descubriendo juntos Lo que Estaría guapo Realmente Que pudiéramos Conseguir el de iridio Y en plan Te da el 100% Del dinero Como si lo vendieras ¿Sabes? Sería como Wow Porque con el de acero Nos va a dar el 30% Así que bien, gracias De acuerdo ¿Sabes? Es decir No está mal Porque ya es Más de lo que teníamos Y eso pues Está bien Es ok Pero bueno Siempre podemos pedir más ¿No? Yo empiezo a dejar El cebo aquí Me parece ¿Eh? Lingotes de iridio Deberíamos empezar a hacer ¡Oh! Pero desde cuando Tengo yo estas menas aquí Alma de cántaro Alma de cántaro A ver quién ha oído Eso que acabo de decir Que es muy viejo ¿Vale? Eso solo se oye En series antiguas Y de gente Que tiene ya Una edad Bastante avanzada ¡Qué fuerte! Que teníamos ahí Lo que no tenemos es Carbón No tenemos apenas carbón Con madera Podríamos hacer carbón ¿No? Pues ¿Sabes qué? Es necesario Así que Tenemos que empezar A meter carbón A hacer carbón Porque nos vamos a quedar Tiesos Vale El cebo es que siempre Lo voy recogiendo Realmente yo no sé Para qué acumulo Tanto ya Ahí ¿Cuánto tiene la caña? 269 Yo voy acumulando Poco a poco Yo que sé Pensando en Una nueva y futura Actualización En la que podamos Pescar más Yo que sé Tío Que no abras eso Date quietecico Vamos a recoger Todos nuestros diamantes El mar de diamantes Este Que tenemos aquí Y nos iremos A pasear A ver a todos los vecinos A ver si nos queda Alguien Que creo que sí Que nos quedaba alguien Hola gallina ¿Qué tal? Cerdetes ¿Cómo estáis? Ya sé que os tengo que decir Hola todos los días Para que os suban los corazones Y seáis más felices Pero lo siento Habéis pasado un segundo plano Vosotros estáis aquí Estáis bien cuidados ¿Tenéis vuestro heno? ¿Vuestras cosas? Espacio para Para estar al aire libre Tranquilamente Hay una granja enorme Por la que podéis ir Bueno vale Me estoy autoconvenciendo Ok Pues eso Vamos a ir a ver A los vecinos A ver si tenemos Alguien más Al que nos falte Llevarle cosillas Y si no Podemos hacer Dos cosas Voy a dejar esto aquí Podemos hacer Dos cosas Irnos a la cueva calavera A seguir eliminando Dinosaurios Que estaría muy bien Encontrar una cueva prehistórica O sea Un piso prehistórico Sería una cosa espectacular Y nos podemos ir Al rey de la pradera A ver si nos pasamos La recreativa Que la verdad Si no practicas No va a suceder ¿Sabes? Eso es segurísimo Uh mira Podemos recoger Vale Tenemos trabajo Tenemos trabajo Tenemos esto Que tengo que ver Si podemos recoger Más fruta milenaria De las casas De las cabañas Junimos Porque nos empezamos A quedar Sin fruta milenaria Aquí en esta Nuestro Nuestro establo De barriles El establo Este que está A reventar Si no Empezaré a guardar Vino Y lo iremos Haciendo todo De iridio Envejeciendo Envejeciendo todo De iridio Y me aguantaré Pero vamos Yo creo que con toda La plantación Que tenemos Nos debería sobrar Para Para seguir produciendo Vino Uh Y me olvide Importante Pues ahora iremos A ver Las cabañas De junimos A ver Si tienen Ya Fruta Milenaria Tómalo Bueno La siguiente vez Que vengamos A recoger Ya estará Este también Listo Para recoger Nos sobra La pasta Gente Esto es una trufa Mira aquí tenemos Poco poco Porque claro Todavía Han empezado A recoger Prácticamente Estos días Así que no creo Que tengan mucho Pero bueno No tengan mucho Pero ya es bastante Oye aquí me falta Se me han comido Una semilla Bueno es igual Por uno No lo voy a arreglar Vale O si Que hacemos Ponemos ahí Un arreglo Y aquí Están también Recogiéndolos Si 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 Mira una trufa Este camino Debería Asfaltarlo Y esta cabaña ¿Tiene algo? No No tengo más la trufa Si que tiene algo Ok Pues ya que estamos Recogemos trufas Ok A la venta Creo que no tenemos Ninguna cabaña más ¿Verdad? Es que veo eso Y no me gusta La verdad ¿Qué queréis que os diga? Regalo Vamos a poner Vamos a poner una semilla No me voy a quedar tranquilo Sabiendo que hay ahí Un piquito Que le falta una semilla milenaria ¿Y aquí qué pasa? A ver Vale Pero esta fruta milenaria Me la voy a llevar Pero bueno Pero bueno Cuántas trufas Me la voy a llevar aquí Y la voy a dejar aquí Porque me van a hacer Más falta que en el invernadero En el invernadero Tenemos suficiente El invernadero es autosuficiente Por ahí no hace falta ir Oye Ya recogeré más trufas No las quiero recoger todas ahora Hombre Qué trabajo me da Y cerdicos Ahora se me antoja Necesario Un recolector automático De trufas ¿Os imagináis? Pues por qué no Ya que los junimos Recogen Semillas Cosecha Por qué no Que recogen también trufas Digo yo Bueno Nos vamos de paseo Quiero dar un vistazo Primero quiero pasar Por las casas de la gente Porque sabéis que Cuando vamos por las casas De la gente Ocurren cosas Pero nos falta Alguien por dar los regalos Va a ser la primera semana Que los vamos a tener a todos Nos falta Just Sam Y Clint Just Sam Y Clint Pues vamos a terminar De darles sus regalos Sus respectivos regalos A estas A estas buenas clientes Del pueblo pelícano Sam Sam Tomalo Me alegro que te guste Uh Espérate Que una de las niñas Una de las niñas Está con Marni ¿Verdad? Pues vamos para allá Porque aquí no estará Aquí vive el nene Vincent 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 O como se diga También que estaría guay Pienso como una posible actualización Muy buenas Marni ¿Qué tal? Como una posible actualización Interesante Es que le cambian Los ítems A la gitanilla En determinado momento Del juego En el año Seis O una vez Has conseguido Ciertos logros Traiga otras cosas No lo sé Y así de esa manera Pueden ir actualizando Me pregunta Si el señor Luis Se sentirá solo En casa Tan tarde Uy Marni ¿Qué cosas me estás Contando? ¿Eh? Ahora que tenemos Una amistad superior Seguro que echas de menos A mi compañía ¿No crees? Pues vete a verlo Marni Vete a verlo Si yo sé que Yo sé que te llevas bien con él A Shane no le decir ni hola Adiós Shane Me voy a buscar a la niña Que si no está Digo yo Y espero Que esté estudiando Con Penny Penny Vale pues tenemos que ver a Clint Así que nos va bien Ir para aquella zona Me apetece un rey de la pradera Que como es una de las cosas Que tenemos que hacer Oh mira el nene Ole Ole La nena La nena La nena Bien Me encantan los regalos Pues es un diamante No sé que vas a hacer con él Pero no te conozco ya Venga adiós Haces bien Vamos a ver al amigo Clint Oye ¿Me vendes un helado? Alex Venga Un heladito ahí guapo A tu salud A vuestra salud Gente Vamos a comernos un heladico rico Tómalo Ya está Simplemente por los loles Es verano Hace calor Hay que tomarse Espérate No está Clint No está Clint ¿Dónde está Clint? What? La última vez que pasó esto Que no estaba Clint ¿Dónde lo encontramos? ¿Os acordáis? ¿En el spa? ¿En el centro cívico quizá? Mira Caroline leyendo un libro Pero bueno Caroline ¿Qué haces aquí? Tú sola leyendo Pues leer tranquila Por fin un momento para mí Vale te voy a dejar tranquila No te preocupes Me voy Caroline Te dejo leer A no ser Por fin un momento para mí Vale me dice lo mismo Digo a no ser que me vaya a explicar Algo nuevo ¿Sabes? Ostras tú ¿Y dónde va a estar Clint? Porque Se supone que estaba trabajando En mi cubo de basura Pero no Clint En verano Es un viernes Así que Viernes Ah Se va al centro cívico A la caldera Eso me imaginaba yo Que podía Ocurrir Así que vamos a buscarlo Curre Espero que no afecte El no seguir regalándole cosas A la gente Con la que ya tenemos El máximo de corazones Uh Que te vas Mira Sebastián Con el calor que hace Y en verano de negro Oye que yo también lo he hecho Y a veces lo sigo haciendo Me pongo camisetas negras A veces lo sigo haciendo ¿Sabéis cuántas camisetas negras tengo? Negras con logos ¿Sí? Con cosas Del WoW O de juegos O yo que sé De Star Wars Qué bonito se ve El centro comunitario El centro cívico Me encanta Toma Clint Tu segundo regalo Qué regalo tan divertido Sí, es divertidísimo Puede jugar con el diamante El tiempo que haga Me da un poco igual Suele estar aquí En la tienda todo el año Sí, ya veo que ahora Te has trasladado la tienda A la sala de calderas Qué deprimente, ¿no? Bueno, tú haz lo que te gusta Deprimente para otros Para ti no tiene por qué serlo Figura Vale, pues Nos vamos a ir ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Rey de la Pradera? Es que tengo ganas, ¿eh? El Rey de la Pradera Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a reventar ese récord Uf, qué difícil Llevo sin practicar, ¿eh? Bastante tiempo ¿Sabéis lo que me gustaría? Poder practicar únicamente Al Rey de la Pradera Sin que pase el tiempo de juego No sé si será posible Pero os lo prometo, ¿eh? Me dedicaría Un día full A Rey de la Pradera Incluso hacer un streaming Mira, están todos aquí ¿Qué tal, Sam? Si le doy un poco efecto A la bola blanca Desde arriba A lo mejor Qué bueno ¿Y qué haces aquí, Abigail? ¿De buen rollo? Ojalá pudiera tener un gato Pero por desgracia Mi padre es alérgico A casi todo ¿Qué le vamos a hacer, Abigail? Y Sebastián La verdad es que a lo mejor Hablando con la gente Subimos de corazones también No solo con los regalos Quiero venir aquí Al Rey de la Pradera Vámonos 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 Cada vez desde que sé Que se puede disparar en diagonal Aunque es más difícil Porque, claro Tocar dos teclas a la vez No es lo mismo Que usar un joystick ¿Sabéis? Pero me da un ángulo Que antes no teníamos Y que viene bastante bien Como para hacer esto Toma, 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 toma Toma, no Necesito Necesito cosas Necesito buffos Necesito Power-ups Por favor De momento Vamos bien Lo que no tengo que hacer Es jugármela Y acercarme mucho Tengo que reventarlos Antes de tiempo Eliminación Pues creo que es la primera vez Que hemos conseguido Tener Todos los corazones O sea Todos los regalos Entregados A todos los vecinos Del pueblo A todos, todos Ahora lo revisaremos ¿La caja fuerte para qué era? Yo no me acuerdo ¡Pulé! Bien La escopeta Ah, se ha utilizado La caja fuerte Es como un teleport Ah, no es caja fuerte Entonces Y me estoy yo confundiendo Eliminación El café es mío El café es mío No, no pierdas eso A veces se auto Se auto-utilizan las cosas Cuando ya tienes algo Usándose Venga, venga, venga Nivel 2 Vámonos Tenemos que seguir así bien Qué pena Que no se me queda El buffo Utilizándose ¿Sabes? Porque claro El tiempo se agota Uf, utiliza esto No No Me voy a poner por aquí Porque así en diagonal Yo creo que voy a ir mejor De cara Uy Esa es buena También tengo que tener ojo Porque no me puedo acercar Mucho A ninguna de las puertas ¿Sabes? Porque enseguida vienen Y te revientan Vamos Necesitamos puntos Para cuando vengan A vendernos cosas Que tengamos el máximo Y podemos comprar De las cosas más tochas Coge, coge Corre, 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 corre Guau Vale Necesito esto Pazate urgente además La rueda La rueda, la rueda, la rueda La rueda La rueda, la rueda Vamos Totalmente necesario Justo en el momento Más adecuado Espérate No quiero coger la caja fuerte Porque se me va O si la cojo Tengo 12 Vale Pero cogemos la pistola Que al menos dispara más rápido Y eso nos va a venir Perfectísimo ¿Dónde está? Que tengo el reloj por aquí Ole Vamos Vamos, continuamos Fase 3 Fase 3 Fase 3 Y luego el boss Venga, venga Concentración Concentración máxima Dan de poder Poder en el chat Poder en el chat Como si estuviéramos en directo Poder en los comentarios ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Ese apoyo bueno ahí Uh Quiero la bandolera Quiero la bandolera Necesito la bandolera Tómalo Ay Se suman Se suma El tipo de disparo De la escopeta Con la rapidez De la bandolera Buena Buenísima No me cafeses Mira, mira, mira Que rapidez No No Oh, ya no disparamos rápido Me muevo rápido Pero no disparo rápido Vale, vale, vale Buena, buena Vámonos Corre Huye Uh, sheriff Soy el sheriff Así como os vais a enterar Así os vais a enterar Vamos Cuidado con acercarme a las puertas Que me he acercado muy alegremente Y sin disparar Uf Y sin disparar Para la dirección En la que me movía Y eso es Bastante peligroso La verdad Tómalo No Rapidez Vale, 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 vale Hasta luego Necesario que lo Usara Porque ya tenía demasiados Enemigos cerca Vámonos Buena Buena, buenísima Pasamos al boss Con 5 vidas 11 monedas Ah no, todavía no Guau, que falta otro nivel No me acordaba esto Vale, ok Ok De momento me voy a quedar aquí No sé si voy a poder Aguantar esto Tendría que haber dejado que se Hiciera un bloque No Coge Oh no La lié La lié, gente La lié F He escogido el buffo No lo he activado Claro Porque no me he dado cuenta Que lo había cogido Y me han reventado Pues nada Ya no puedo hacer El logro de pasármelo Lo único que podemos hacer Es pasárnoslo igualmente Y ver si pasa algo Algo nuevo Algo diferente No tengo ni idea De si se va a ocurrir Pero te revienta esta gente Porque realmente Los bloques No me afectan ¿Sabes qué? Me voy a quedar por esta esquina Porque así Se quedan como atrapados Los malos Esto va por tiempo Que aguantar Y ya estaría No, 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 no Vale, 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 vale Vale, buena, buena Buena, buena Buena, buena Cambiamos de zona Bastante bien Que se acumulan ahí abajo No me importa No, no Es que te acorralan Te acorralan Es súper difícil O sea, quiero decir Fácil no es este juego Algún crack de este tipo de juegos Digo yo que se lo pasará fácil Alguien que esté acostumbrado a jugar A todo esto Pero también Yo qué sé Yo con teclado y ratón La verdad es que ahora es compatible El juego con mando Podría ponerle el mando Lloremos Podría ponerle el mando Un día que quiera jugar a esto seguro Llegar hasta El rey Hasta la zona esta Hasta el juego del rey de la pradera Con el mando Y jugarlo con el mando Quizás Quizás así lo consiga Vamos, 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 vamos Pilla eso, pilla eso Ahora me das los power ups Es que Va y me lo dan al final ¿Sabes? Cuando había un momento En el que se vea como la Madre mía Mirad esto Mirad esto Vámonos Ahora viene este señor Tengo 17 monedas Y no puedo comprar la Bueno, pues compramos esto Que no sé lo que es Pero vale Ok Dame buffos varios Vámonos a poner el boss Ahora sí Espero pasarme el boss Me lo comí Con patatas ¿Y los setos me sirven para algo? No porque me puede dar Al revés de los setos Bueno, me he librado De milagro Vámonos, vámonos, vámonos Es que me muevo mucho más despacio De lo rápido que van las bolas Me imagino que me voy a tener que quedar ¿Que se va? ¿Dónde va? ¿Pero qué es eso? ¿Qué acaba de pasar? ¿Lo acabo de buguear? ¡Oh! ¡Gente! ¡Que lo acabo de buguear! ¡Lol! Pero bueno ¡Qué fuerte! Bueno, va Se elimina O sea, podríamos volver a conseguir buguearlo ¿Sabes? Pero es como Como feo ¡Uh! ¡Que vienen los ositos a por nosotros! Es la segunda vez que consigo esto La primera vez ocurrió En el cooperativo con Mr. Capón Nunca lo he conseguido solo Bueno, solo En una partida individual Es la primera vez Lo que pasa es que llegamos solamente Con una vida Bueno, con cero vidas, más bien Es decir, con la vida que tenemos Lo bueno es que al menos tenemos un buffo acumulado Eso está bien ¡No! ¡Uf! ¿Vale? No me puedo acercar mucho A las salidas de los bichos Porque es muy peligroso ¿Eh? Vámonos Setitas La verdad es que las setitas Estas mal ¡Alguna vida! ¡Bien! Mira, yo con pasármelo la primera vez Ya voy a estar contento ¿Sabes? O sea, primero Hay que pasárselo ¡Uf! Se mueven rápido, ¿eh? Estos tíos Se mueven bastante más rápidos Que los otros Por eso hay que acostumbrarse A disparar en diagonal Para poder cubrir El máximo de huecos posibles ¡Uf! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que es como la zona La oleada final ¡No! ¡Vámonos! Podemos Lo conseguiremos ¡No! ¡Vámonos! ¡Jerif! ¡Jerif! Justo ahora que acabamos, ¿no? ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Once! Solo tenemos once Pues nada, dame las botas Vayamos más rápido al menos Tú acumulame power-ups Que esos power-ups Sí que molan Los que compras Sí que se acumulan Menos mal Porque esto se complica Segunda fase Aquí nunca he llegado ¡Uh! Madera dura Madera dura Madera noble Se llama aquí ¿Vale? Ok Una vida Una vida Una vida Una vida ¿Vale? Buena Buenísima Si nos pasamos esto Por primera vez Yo voy a flipar muy fuerte ¿Eh? No me quiero poner nervioso Necesitamos moneditas también Para acumular Más bufos Vale, vale, vale Seamos Seamos Sheriff Porque esto se complica ¡No! Me distraje Vámonos 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 O sea, ¿me acumula todavía el bufo? Sí Sí, sí, sí Un poco Sí, un poco Sí Vale, no te acerques mucho Me voy a quedar por aquí, ¿no? No, 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 no No te puedes quedar por ahí Una, vamos, una vida, una vida, una vida Déjame, déjame continuar Buf Tengo que encontrar un camino Que me sirva Gracias Gracias No, no No Vale, perfecto Salimos Lo vamos a dejar por aquí, gente Hemos conseguido algo que no había conseguido nunca en esta partida En la granja área 51 Espero que os haya gustado Espero que me dejéis algún tip, algún consejo Si os habéis pasado para conseguirlo Y hasta aquí el episodio Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por haber estado aquí Rey de la Pradera Fase 2 Y dentro de Sí, de nivel 2, digamos La fase 2, ¿no? Por decirlo de alguna manera Nivel 1 nos lo hemos pasado entero Nivel 2 hasta la fase 2 En fin Se me va la olla Pero guay Mola Gracias Nos vemos Chao